¡Por un futuro digno para el aliviar tradicional de Aragón! Esto es una demostración de fuerza. Luego dicen que el sector agrario no está unido y que no tiene fuerza. Sí que tiene fuerza y hoy lo hemos demostrado aquí. Más de 30.000 personas venidas de muy lejos. Esa es una proeza. ¡Que tomen nota! Aquí está el sector olivarero y lo más importante del sector agrario de este país. Necesitamos esa fuerza. Por eso hemos unido, los hemos unido las organizaciones en unidad de acción. Sabemos las diferencias, pero hay que estar unidos. Porque eso nos da la fuerza para defender a este sector. Es fundamental una unión firme y decidida. Y eso es lo que hemos hecho hoy aquí. Un sector emblemático. Un sector estratégico para este país. Pero que está siendo castigado. Y que corre el riesgo, sobre todo el olivar tradicional, de perderse en el futuro. Y eso es perder uno de los mayores patrimonios que tiene este país.